Toda la vida hemos mirado al cielo maravillados, pensando en que no estábamos solos, que allá, en la inmensidad del espacio, existían otros seres tan especiales y maravillosos como nosotros, esperando a su momento para ser mostrados al mundo. 3, 2, 1... En el año 1976, la NASA envió una cápsula del tiempo al espacio, con la esperanza de contactar otras formas de vida. En ella se incluía ejemplos de nuestra vida y cultura. Esa misión fue denominada Proyecto Medusa, pero nunca tuvo respuesta. O al menos eso pensábamos hasta ahora. Medusa 2018. Invaders. 5 de noviembre. Primeros a monos a la venta. Únete al quinto aniversario en... www.medusasoundbeach.com